¡Gradio Royumi! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Royumi. Yo soy Mi y te voy a contar qué hice en la primaria. Hacemos Kokugo y hay muchos tan poponochie. Yo ya puedo decir de Friki Noto de todas. Eso lo haremos en la escuela. Y ahora yo estaba haciendo Ichinense, ¿no? Y ya me hice Ninense. Ya ahora yo soy Segunda. Y me gusta también. ¿Qué haces, maestro, en las mañanas? Cantar haciendo guitarra. Con la guitarra. Y nosotros también estoy cantando. Y yo ya sé cómo decir. ¿Ya te sabes la canción? Oh, muy bien. ¿Lo puedo decir realmente? Sí, a ver. Tobe nakutemo de kinakutemo de kinakutemo de que lo ni naru son no jibu o egaq na gara son no jibu o egaq na gara a a ya me acuerdo todos este vamos as asando umero da daik como no no me equivoque no doke este vamos peperando da tenra y ya ya metemos da ese la semilla semilla no pero satsumaimo y le haces haces yoko si haces tate yagaimo hace grande si haces yoko salen chiquitas le haces umero e hicimos anakura asi de oyama fujisan como katachi y le hacemos cansados 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 en la clase de seikatsu hicimos umero mini tomato nasu edamame okura cual escogiste tu? mini tomato y edamame me gusta cuando tenemos cuando tenemos seikatsu vamos a ir a ver si ya estan y yo estoy waku waku emocionada waku waku y doki 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 y cuando se den el mini tomato y edamame edamame que hacen con esas verduras? lo quitan cuando ya estan dos amigas ya estaba mini tomato y yo estaba wow y ne asi yo no tanto edamame nada tienes que regar tu platito todos los dias ajum dos veces tomato y tomato dos veces se me olvidó pero esta haciendo bien como sientes las clases en comparacion con primero? sientes que va mas rapido el maestro? sientes que son igual? mmm y la maestra se va y estoy volando y lo estoy haciendo rapido pero esto quiero hacer bonita que me gusta del segundo de benkyo? es eh zuko kokugo sansu todos me gustan sansu es que hicimos sansu no? matematicas matematicas eh hissan solo hissan todavía decimos o ayer de ayer hicimos zuko mani marina des y y me gustaba porque hicimos haciendo de kurean le haces un chiquito de cami asi le haces oikoki algo y eso lo dejas y le haces tomelo y tisi le haces con kurean me gustaba hacer de kurean me gustaba y me comi todo pero ya estaba lleno pero no tanto ya estaba lleno lleno pero comi todas de kurean me comi toda de kurean me comi hicimos de taika que es me gustaba de taika de matto es que esta grande y esta fua fua como asi y sabecito y le haces como tobivaco asi te asparas y asaltas algo de esas y haces tomare y haces jump y te haces batan y todos les gustan y yo estaba en la taika de eso yo pensé esto podría estar en la casa jajaja si me gusta ya se te ocurrió hacerlo en la casa estamos haciendo bailar bailando te quiero enseñar para bailar bailar bueno pero tiene que ser sin música porque si no se puede hacer si nada mas asi a ver el paso que mas te guste ehm haces este me gusta tambien y asi te mueves asi me gusta si sabe este de tsubame de odori la cancion de hagan estamos en la escuela tambien lo estamos haciendo puedes hacer renciu ver haciendo pero yo como dos u tres estoy haciendo renciu estos estan haciendo en la escuela ahora va yu hola yo soy yu y hoy les voy a hablar que hemos hecho en un mes en la escuela y ahora voy en quinto entonces salio una materia nueva que tambien nos llevan dos sextos que es este cateca que tienes que es de coser y cocinar labores domésticas ya este tenemos que llevar nuestro set para coser este ya los llevamos y usamos una vez y no pude hacer casi nada porque que tenia que hacer eh tenia que ya ves que esta el hilo no eso lo pasas a la a la aguja abuja y no puedo hacer el moñito moñito esa cosa cosita chiquita y tambien tenemos que hacer inkai desde quinto a sexto que es este ayudar a la escuela que vaya creciendo y yo me meti al kankyo que es este tienes que limpiar toda la escuela adentro y afuera y asi que se vea bonito y limpio y tambien va este ya hicimos como dos clases y decidimos que íbamos a hacer plantar este flores en frente de los salones de primero y luego la tarea ya nos lo sacan los maestros tenemos que hacernos hacer la tarea nosotros entonces tenemos que repasar en una en un note en un cuarderno los dieron entonces este tenemos que hacer lo que nosotros queremos por ejemplo ah bueno tres cosas yo estoy haciendo matemáticas en japonés kanji y el último lo que lo que hicimos en la en la escuela ese día lo que hicimos que es más especial o así por ejemplo miércoles tenemos zuko y eso describo lo que hicimos y así también hay shakai que es de sociedad 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 que escribes normalmente lo que vieron en el clase o una reacción que es lo que tú quieres mmm escribo casi las dos escribo que hicimos pero en letras no en dibujos y así y como sientes las tareas prefieres que te las den los maestros así en una hoja impresa o prefieres esta manera esta manera esta manera porque tienes que tú elegir tienes que tú pensar dónde vas a acabar por ejemplo esta materia de tipo de materia dónde acabas y este dónde empiezas y así y que tienes que pensar también qué preguntas te vas a hacer a ti mismo y ya casi va a ser mi cumpleaños y vamos a hacer este bueno en la escuela este yo soy de event este soy un soy una persona de hacer eventos pero este yo no voy a hacer nada porque van a hacer sapurais entonces yo no estoy haciendo nada normalmente ¿qué hacen? hacemos este un evento que es este jugar con ellos y hacer este hacerlos felices como un este happy birthday happy birthday party como dos una hora a veces dos ¿les regalan algo? cuando yo era segundo sí lo regalan y ya hicieron fiestas de abril no vamos a hacer abril y este y es mayo y luego este junio july y así junio julio junio julio hay que repasar los meses en español normalmente para estas fechas de Undokai ya están preparando lo que van a hacer ¿no? que si carreras o que si bailar bueno un poquito adelante como este junio julio por ahí este empezamos entonces todavía todavía no hemos hecho plantamos inguemame que lo usamos para hacer prueba de si necesita agua o no necesita si necesita tierra o no necesita y así o aire y así y vamos a plantar en unos 10 vamos a plantar este arroz en una cubeta estamos pensando ir a hacer otomani y vamos a ir a un lugar y este a hacer este dormir allá y luego regresar estamos están pensando creo que antes de ayer fueron dos sextos a este a Nico y bueno los de quinto ya son los segundos más grandes ya casi el sexto es lo último último de la primaria sientes diferencia muchísimo porque las clases antes este lo hacemos todo en la tele no usábamos el el cuaderno entonces no podíamos este bueno no dejábamos letras para repasar después y así pero ahora solo usamos el cuaderno entonces es muy muy fácil de aprender y esto fue todo lo que yo yo me acuerdo si hay algo que no no me enseñe voy a mencionar quizás detrás de cámaras ahora va Ro bueno ahora les voy a contar yo lo que hice en este mes dos meses en la preparatoria quería ir comparando con la secundaria ya que pues es la más la diferencia más grande con el año pasado en la secundaria como saben comíamos lo que se le llama el Kyushoku es la comida que preparan en la escuela y pues nos lo sirven a los estudiantes que ya de por si nuestra secundaria es bastante especial porque normalmente lo hacen en un lugar aparte y mandan la comida a las secundarias pero en nuestra secundaria hacían la comida en la escuela entonces está caliente entonces bueno en la preparatoria hay cafetería hay una tiendita donde pues venden ya ves los dulces y bebidas y vento y panes y así pero la mayoría se trae vento o sea vento desde su casa ha hecho a mano bueno otra cosa que también hubo diferente que es posible compararse son los exámenes y las clases también el horario pero les voy a ir hablando el horario es este empezamos más tarde o sea las clases tenemos que estar en las cuales hasta las ocho y media comparando en la secundaria era hasta las ocho ocho más o menos ocho o diez específicamente tengo que llegar allá a las ocho cuarenta ocho y media pero tengo que salir de aquí de la casa antes de las siete bueno siete más o menos siete y media entonces en teoría salgo estoy desde siete hasta especialmente específicamente aunque tenga porque cada clase depende ¿no? hay cincuenta minutos cuarenta y cinco y cuarenta que normalmente son siempre cincuenta minutos acabo a las por ahí de las tres y media cuatro que es igual que la secundaria ¿no? suerte que la diferencia es de que te puedes quedar a estudiar o hacer tarea o así en la escuela ¿no? regresen a su casa ya no que no querían tenerse la responsabilidad de tenerse y nos sacaban ¿no? entonces pues esa es la diferencia entonces hay veces que regreso más tarde incluso hace unos días regrese a las ocho de la noche casi a cenar ¿no? y también el club ¿no? como saben pues entré bueno aquí tengo mi bajo pero entré al club de música ligera ¿no? se le llama Keyon ¿no? si conocen el anime pues ya lo usé con Ursana y pues este la práctica también es hasta las seis y media a veces seis seis y media pero pues como les dije tardo una hora de la estación hasta acá entonces pues seis llego aquí a las siete siete y media ¿no? y ya que les estaba hablando del club les voy a contar un poco creo que fue el detrás de cámaras pasado ¿no? este pues les enseñe mi bajo este bueno toco el bajo toco entre comillas lo tengo este lo tocaré o sea hay un buen de personas realmente son como les dije 110 o así y tú tienes que pues ir a a decirle a la gente que está en tu club así como que quieres tocar conmigo y ir juntando gente ¿no? también preparo unos papeles donde escribes tu nombre y la gente que esté interesada en tu grupo puede escribir su nombre para aplicar ¿no? bueno aplicar para así para aplicar a tu banda ¿no? este en mi caso yo logré que se este pues le estoy preguntando a mis compañeros de hecho todos son de el mismo salón y pues me dijeron todos que si entonces va a ser un bajo yo este una guitarra un un keyboard un piano una cantante y una batería ¿no? entonces vamos a hacer 5 y pues ya tenemos pues en teoría ya tenemos la banda entonces pues falta elegir la canción ¿no? que que vamos a tocar ¿no? va a haber un concierto en finales de junio yo creo que lo podré lo podré grabar o aunque sea solo el audio entonces pues ya esperen con ansias ese audio o video luego los exámenes una diferencia que noté mucho es la cantidad de preguntas en la secundaria había más cantidad de preguntas y en la preparatoria son menos quizás algunos pensarán ah pues si son menos mejor ¿no? hay menos que acordarte pero al viéndolo de otra forma pues cada pregunta vale 5 puntos lo que valía en la secundaria un punto ¿no? entonces podrás considerarlo que es mucho más difícil ¿no? en general creo que las de física y biología había más preguntas era más fácil porque cada pregunta valía un punto por lo que en física me fue bastante bien de hecho el promedio del salón eran 93 y es no alto es altísimo normalmente el promedio de hecho el de un salón al lado el promedio fue 70 realmente siento la diferencia matemática como siempre siempre es este cosa el promedio siempre es bajo porque nos cuesta mucho ¿no? pero y bueno también otras cosas más internas del salón este la mayoría de mis compañeros porque somos 18 no los conozco son todos de otra secundaria solamente dos compañeras eran de mi secundaria entonces pues estuvo un poco difícil al inicio porque no sabía pues si hablar o no estaba así muy pues nervioso ¿no? pero ya puedo he podido hablar sin problema incluso ayer salí a jugar con un compañero fuimos a Odawara y así entonces pues está creo que estoy mejorando ¿no? el mismo de hecho el mismo maestro pues se nos dijo que hiciéramos un un grupo que es una aplicación que se llama LINE pero es como un WhatsApp quizás que conozcan más fácil de donde estemos todos ¿no? porque dice así cualquier cosa así de que se le olvidó el maestro le puedes ir a uno y lo diga LINE así ¿no? entonces el mismo maestro trata de unificar el salón ¿no? porque aparte vamos a estar los siguientes tres años ¿no? normalmente cada año cambian los salones ¿no? pero nuestro salón como pues no hay nada o sea como vas a cambiar un salón en un salón o sea va a cambiar sillas solamente ¿no? también este en el mismo salón como Somos Solo 18 en Japón dividen los algo que se llama INKAI que son los trabajos que tiene cada uno ¿no? por ejemplo está el HOKKE INKAI que es el cuando alguien se lastima así se lo lleva a la enfermería el BIKAIN que es el de limpieza y así o sea se encarga de checar que haya los recogedores que alcancen que haya bolsas de plástico en total checar las bolsas de basura contarlas reciclaje todo eso ¿no? mi trabajo es este soy el líder del salón lo que hace es de que pues sea más fácil imagínense a los políticos ¿no? cada ciudad cada ciudad saca a una persona y pues van a juntarse a hablar ¿no? obviamente yo soy yo soy pues es muy bueno si yo no hago cosas malas la última vez que fue la junta nos juntaron así porque era para planear el día de escultura no sé si lo conozcan el día de escultura aquí en Japón pero ya ven que ponen las las tienditas y la casa del terror y así quizás han visto en los anime entonces era explicar de que porque yo no me imaginaba eso tengo que llenar el cuanto cuanto voy a gastar cuanto vamos a gastar y que no sé qué y así pues imagínense eso el día de escultura es en octubre ¿no? en octubre tengo que sacar ese papel la semana que viene y planear y aparte de planear donde vamos a poner los escritorios y como vamos a armarlo así como que o sea faltan cuatro meses ¿no? no manches entonces pues estuvo difícil pero aparte pues el porque nos dieron papeles ¿no? y yo pues viendo así bien nervioso ¿no? porque todos los demás así bien serios y yo ahí yo no soy así ¿no? de serio y así ¿no? y yo pues escribiendo anotando de las fechas y no sé qué pero sí le estoy echando ganas ¿no? incluso en el salón y así lo mismo ¿no? eligiendo el día de cultura pues eligiendo que vamos a necesitar y todo eso tengo que pues ir avanzando hablando y así lo que pasa es de que la mayoría son bastante callados ¿no? entonces pues tengo que jalarles las palabras de la boca para que puedan hablar ¿no? aunque creo que he mejorado ¿no? también yo trato de hacer lo posible siendo amigable muy entusiasta para poder animarlos a que pues me respondan y hablen más ¿no? ¿cómo te has sentido en este mes mes y medio en la preparatoria extraes la secundaria? la verdad porque la secundaria te vea muy muy cerca te podías ir corriendo cinco minutos antes bueno algo que he sentido muy sobriendo o que solamente he hecho una vez es llevar el bajo porque o sea agradezco mucho que tenga una funda y así pero es que la funda es así de en diagonal entonces obviamente el bajo se hace en diagonal y es bien difícil de llevar y aparte cae solamente en un hombro ¿no? la mayoría de las de eran son como tipo mochilas ¿sí? y esas pues se dividen en dos partes ¿no? pero esta duele mucho entonces cansa bastante como yo tengo la mochila siempre llena desde la secundaria de hecho siempre me decían así como que ¿por qué no dejas tus libros en la escuela? es que últimamente me he dado cuenta que es innecesario entonces empiezo a dejar las cosas en la escuela ¿no? pero ya parece como tengo que llevar el bento y si tengo educación física mi ropa que no pesa tanto pero también ocupa espacios y quizás si extraño el punto del camino y las cosas que tenía que llevar aunque extranjera la escuela la secundaria como tal como clases y así la verdad he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de así de decir yo siento mejor la secundaria para nadie lo que estoy ahora es tratar de alcanzar y alcanzar y alcanzar el estudio porque van rapidísimo y bueno en general esto es todo lo que ha pasado en general grande obviamente ha pasado cosas este más chiquitas pero yo creo que más esas cosas quizás los cuente en las detrás de cámaras o en el siguiente pues el diario de Royumbi va a pasar muchas cosas yo creo que para el día del diario de Royumbi de la semana el mes que viene perdón porque van a ser antes de las vacaciones voy a tener otra vez exámenes y voy a tener la junta con mis maestros y así entonces creo que habrá muchas cosas que les pueda contar y bueno si quieres saber más sobre la escuela de Japón te invitamos a que veas estos videos y si te gustó este video no olvides de darle like y suscribirte al canal y bueno sin más bye 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 bye